Bueno, acá estamos. Bueno, la idea es tocar a Lola, esto que te decía, longitudinal, acorde por acorde. Entonces voy a tener, ves, Do, después Do, después despacito, Do, esto tenés que revisarlo, ¿no? Do, después tengo Do así, y por último Do así. Después Re, y bueno, Re menor, Re, Re, Re así, después, porque siempre es el mismo acorde. Re, Mi, Mi, acá tengo Mi, Mi, acá el Mi es así, Mi, Mi, y acá tengo Mi así, después Fa, 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 después Sol, 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 y La. La, acá tengo La, La, acá tengo así La, que este es este, ¿no? La, luego La acá, y acá sería así La. Ahí pasé por los seis acordes de forma longitudinal y después unificado con la forma de la escala. Por ejemplo, si acá tengo la forma de la escala que es Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, 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 Mi, Fa, Sol, La. la segunda, re, después mi, mi, fa, sol y la. Entonces tengo, como te digo, los siete elementos. Tengo los tres acordes mayores, tres acordes menores y la forma de la escala. Acá tengo la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol y la. Acá tengo si, do, re, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, después re, mi, fa, sol y la. Ah, perdón, acá es mayor, ahí, ahí, la. Y por último tengo, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Entonces tenés, do, re, mi, fa, sol y el la es acá. Y ahí terminamos.